Esta cueca tan típica, tan boliviana, ha sido practicada desde el año 1800 y por tanto hoy día debemos nosotros sentirnos orgullosos Otra vez, no pretendas volver a insistir, otra vez, otro amor encontré Soy verbo, me voy, por ti a luchar, levanto en mi pecho la insignia, el cintón se que hace brillar Muchas gracias, para mí siempre es un privilegio, un honor compartir estos momentos Nuestro querido viceministro de interculturalidad, Feliciano Vegamonte Para la cultura y todo lo que encierra ella, no existe ningún muro, ninguna frontera Al contrario, nos integra entre diferentes plazas sociales o cualquier otra diferencia que tuviera Quiero saludar en este día tan importante como es el Día Nacional de la Cueca Boliviana Impulsada por muchos, pero principalmente por un personaje muy querido por todos nosotros Y que incansablemente ha estado trabajando a lo largo de estos últimos meses Para hacer que en toda Bolivia se pueda celebrar esta jornada Un fuerte aplauso para nuestro querido cantautor, compositor boliviano Willy Claure, que se escuche ese aplauso Porque él fue quien ha fundado precisamente la fundación Willy Claure de la Cueca Boliviana Hemos tenido el privilegio también de coordinar varias actividades Principalmente con Cochabamba, en Tarija, en Pando, en Potosí, en la Cueca Este patrimonio cultural inmaterial que ha sido declarado como patrimonio El 30 de noviembre del 2015 con la ley 764 Esta ley tiene dos artículos importantes que quiero compartir El primero, artículo 1 Se declara patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia A la Cueca Boliviana por la diversidad de sus expresiones musicales, poéticas, coreográficas Y de indumentaria para la salvaguarda de los valores culturales, tradicionales y populares Que le otorga la identidad Se declara Día Nacional de la Cueca Boliviana El primer domingo de octubre de cada año Todos alzamos las banderas y los pañuelos blancos Hoy celebramos el Día de la Cueca Boliviana que en la Plaza Murillo ¡Suscríbete al canal!